Es muy frecuente que las personas que tienen molestias gastrointestinales pulpen de estas molestias a la bacteria Helicobacter pylori y es que esta bacteria puede estar presente en más del 50% de la población mundial. La evidencia sugiere que de 14 personas que tienen dispepsia funcional más infección por Helicobacter pylori, solo uno obtiene beneficio sintomático después de la erradicación. Lo que quiero decir es que cuando tienes un dolor abdominal la primera causa no es Helicobacter pylori. Es muy probable que ese dolor que tengas sea más bien a raíz de tus malos hábitos y los desarreglos que haces. Con respecto a tratamiento, lo primero que debemos saber es la duración. Todo tratamiento para Helicobacter pylori debe durar 14 días. 14 días seguidos, no que un día sí, un día no y al final completó 14 días. Antes había la posibilidad de que el médico elija si le da 7 días, si le da 10 o le da 14, pero la evidencia actual sugiere que deben ser 14, pues esto aumenta la posibilidad de que se realique la bacteria. Lo segundo que hay que tener en cuenta con respecto al tratamiento es el esquema de utilizarse. En realidad hay varios esquemas que el médico podría utilizar, pero el más frecuente es el que contiene un inhibidor de bomba de protones como meprazol, patoprazol, esomeprazol y antibióticos como amoxicilina y claritromicina. Es importante recordar que los IVP se deben dar media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena. Y los antibióticos media hora después del desayuno y media hora después de la cena. El control de la radicación se puede realizar a partir de la cuarta semana. Para esto se recomienda utilizar test de aliento, antígeno en heces y si te van a hacer alguna endoscopía, la biopsia también podría ayudar. Lo que nunca deberías utilizar es la prueba en sangre, pues esta da falsos positivos. En resumen lo que se recomienda es utilizar el test de aliento. Para esto hay que tener en cuenta que debes estar por lo menos 4 semanas sin antibióticos ni bismuto y por lo menos 2 semanas sin inhibidores de bomba de protones como meprazol, pantoprazol, esomeprazol, entre otros. Si te gustó el video dale me gusta y compártelo. Quiero agradecer a todas las personas que me siguen en mis redes sociales. Estos videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.